¡Hola a todos! Soy Eptos, un nuevo video, esta vez de Fretafrease Ultra Custom Night. Reto de suscriptores número 108, si no me equivoco, bueno, no estoy muy seguro, pero bueno. Hoy ha salido un reto de Gabocho 558, hasta ahí, pensé que había algo más, pero no, es hasta ahí. Acá te tengo uno, Conducto del Muerto. Es bastante sencillo, pero ya que, animatrónicos, Mangle al 14, Witcher el Chica al 14, Springtrap al 15, Enar al 16 y Molten Freddy al 17. 5 animatrónicos y, bueno, primero que irán a la oficina. En vez de poner esta, que sería ir así, vamos a poner todas las nuevas que desbloqueamos, o sea, esta, lo en el siguiente capítulo, esta y en el siguiente esta. Y luego ya empezaremos con esta e iremos haciendo así, básicamente, pero ahora en esta quiero jugar. Así que bueno, animatrónico el día estoy Freddy, pero lo ponemos básicamente. Vamos a ponerlo. Así un poco más de dificultad vamos a agregarle al reto. Porque estoy Freddy al 20 da mucha dificultad, y este reto lo merece. Pero bueno, estoy Freddy no lo voy a explicar porque bueno, bueno, mejor sí. Él va a estar en la gran televisión en Part and Service y hay que cerrar, bueno, va a estar cuando Find Night con Mr. Hux. Y hay que cerrar la puerta en la que esté, y si muere nos va a matar. Ya está, así de simple vamos a aplicarlo. A Mangle, ella va a estar en la ventilación, y la única forma de detenerla es con los Ventus Nerds. Para que no pase. Y si pasa, F. Voy a decirle chica. Voy a traducirlo de otra forma. Cerrar el Ventus Nerds de la derecha para evitar que nos mate. Ya está. Esa es toda la explicación que necesita. Bueno, Springtrap. Bueno, todos lo conocemos de Springtrap. Él va a ir por el sistema de ventilaciones y una de los Ventus Nerds. Y cuando esté muy cerca de la oficina, tenemos que cerrarlo. Y se le va a ver la cara. Y ya está. Ok. Más o menos tenemos las Exorcibles que no están activadas. Y Aenard. Que todos lo conocemos Aenard. Por si te lo quieren leer, ahí está. Pero bueno, todos conocemos Aenard. No se le puede ver. Bueno, se le puede ver por el Ventus System. Así que se le puede ver por el Ventus System. Es inmune a los Ventus Nerds. Y cuando esté muy cerca de la oficina, se va a escuchar un ruido. Y hay que cerrar. Y ya está. Y por último, Molten Freddy. Que aquí está. Molten Freddy. Va a ir por la ventilación. Y cuando se escuche una risa, hay que cerrarlo. Ya está. Es muy sencilla, la verdad. Así que vamos a darle a go. Hay que vigilar una cámara y la ventilación. Simplemente no es muy complicado. Hay que revisar dos cosas, simplemente. Así que no debería ser muy complicado. Ok. Aquí está. Cerramos ahí. Y quiero ver la oficina. Hace mucho que no la veo la oficina, la verdad. Hace muchísimo que no la veo. Ok, perfecto. Cámaras. Ok, siga ahí. Lo importante es que esté ahí. Ok, van por ahí arriba. Ok. Básicamente la oficina no la necesito para nada. Quiero comentar una cosa, básicamente, ahora. Como este es un reto sencillito. Quiero comentar una cosa. Y es que, ustedes quieren que... Vuelva a subir en Final Fantasy 3 Sister Location, básicamente. En Sister Location. Hacer un recomienzo, entre muchas comillas. Más que nada porque... Como saben, nunca me lo pasé. Nunca llegué a hacer mucho del juego, así que... Más que nada, por eso les pregunto. Si quieren que haga un... Un recomienzo del juego y me lo pase esta vez, básicamente. Seguramente no me lo habré pasado porque... Más que aburrirme el juego... Como ustedes saben, yo soy... Mi nivel de inglés es de 0,1. Por lo que no... Entiendo menos inglés de lo que... De lo que... Entiendo una persona normal y corriente. Así que... Más que nada, por eso. Básicamente. Por eso habré dejado el juego. Muy probablemente. Así que... Si... Si les pregunto. Si quieren que haga un recomienzo. Va a ser grande que recomience el juego desde el inicio. Ok. Si quieren que recomience el juego desde... El principio. Ok. Eh... Yo no tendría problemas, la verdad. Yo no tendría problemas porque... O sea, la historia me la conozco. Me conozco totalmente la historia de Five Nights. Todo... De toda la historia completa. Pero... Nunca lo he jugado. Y es... Bueno. Más que nunca lo he jugado, nunca me lo he pasado. También quiero volver a jugar Five Nights at Freddy's 2. Por ejemplo. Quiero volver a jugarlo. Acostumbrarme a volver a hacer así. Porque... Five Nights at Freddy's 2 fue mi juego favorito de Five Nights. Fue el primer... El primer Five Nights at Freddy's que me pasé. El 1 no me lo llegué a pasar nunca. El 2 sí me lo llegué a pasar. Como ya saben, el único reto que no puede pasar no fue el último. Tengo toda la serie de esta subida del canal. Básicamente, toda la serie de esta subida. Pero... Si quieren que lo vuelva a traer... Ok, creo que voy a morir. Me va a asustar. Eh. Corre. Ok. Por si se preguntan qué fue lo que pasó. Murió, eh... Toy Freddy había perdido. Había perdido Toy Freddy, pero no me mató porque... No llego a la oficina. Básicamente, porque me hubiera... Hubiera muerto si no hubiera llegado. Así que tengo que usar la Dead Coin. Estaba comentando y olvidé completamente a... Me olvidé completamente. Ok, pero bueno. Eso es lo que estaba diciendo. Si quieren que haga un recomienzo de... Final Fantasy de Sister Location... Díganmelo en la caja de comentarios... Y... Haremos una... Haré la serie de Final Fantasy de Sister Location. Básicamente. Haré esa serie y... Y ya. Directamente. En caso de que digan que no, pues... Hasta ahí va a llegar, supongo, la idea. Ok. Supongo que hasta ahí llegaría la idea. Si no quieren que suba la serie de Sister Location. Pero en caso de que quieran, las puertas están abiertas. Básicamente. Están abiertas las puertas para... Decirme por si quieren que... Suba a Sister Location. Y si no quieren, pues... Osock. No sé muy bien. Así que... Ok. Porque más que nada, si me dicen que suba la serie de Sister Location... Quizás suba la del 6. O si me dicen que quieren que suba solamente la del 6. También subiré la del 6. Pero... No sé. Lo voy a dejar en sus manos, básicamente. Voy a dejarlo todo en sus manos ahora. En caso de que quieran... Adelante. Díganme en una caja de comentarios. Y en caso de que no quieran... O me dicen que no quieren o no me dicen nada. Simplemente voy a entender la señal. El problema es que no me digan 50.000 meses después de que lo suba. Porque quizás no lo vaya a subir. Es... Así. Pero bueno. Ok. Y terminamos la noche. Ok. No pudimos ver mucho la oficina porque era todo en las cámaras. Pero bueno. Volvamos... Bueno. Demonskip. Y... Volvamos al menú. Ok. Me encanta ahí ese reto. Bueno. Ese récord. 99.990. Le faltaba un 9 ahí y ya está. Ves reto. El reto de los hacks. Porque no se podría obtener... 99.999. No se podría. Ok. Así que bueno chicos y chicos. Voy a dejar hasta acá el reto de ahí. Reto superado. Reto superado. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Recuerda darle like, comentar y compartir para no aparecer en un video. Que aquí les mando un abrazo. Y no me olviden de darle like al video como si hay que decir. Así que... Bye bye.